hola y bienvenido al canal de tony aquí estoy disfrutando y jugando al dragón el resurgir de mema desdentado está de vuelta para traer una alforja gratuita y en ella 75 millones de pescado wow 337 millones por un lado 500 millones de madera le tengo totalmente atestado sigo buscando el canción mortal y el gran filor en la isla mediodía 3 horas 35 gratuitamente voy a dar de comer al escaldrón para que suba el nivel 77 con 28 millones de pescado y 6 horas 25 minutos a entrenar por 17 millones 200 mil maderas así quito un poquito de presión a la leñera no puedo mandar a terror terrible a entrenar pues seguirán buscando madera y pescado pero es que ojo estoy otra vez muy cerca hablo el paquete misterios gratuitos estoy cerca de llenar la leñera bueno todos esos madera y pescado no ha habido ni una runa este colmillo afilado que liberó por 9 mil 200 pescados me voy hacia la derecha a ver que por aquí según dragón que he subido de nivel o incluso a quitar piedras este risco 480 millones de madera se venga para que me lo he vaciado pero ahora gasto otros 240 millones de pescado para quitar ese bosque y que así me den madera por él y al quitar la roca me darán runas y ahora sigo trabajando con estos dragones a que vayan buscando recursos con más tranquilidad porque la cubeta la leyera no están llenos y puedo recoger a ese cron que el que tiene un montón de madera o incluso el leñador fíjate todo lo que tenía ojo también al muerto es usurrante que es nivel 76 bien van subiendo ya bastantes dragones por encima del nivel 75 aunque no es nada fácil ese gusano de fuego hasta el 39 a ver cuando me da por hacerle titán pero es que hay tantas cosas que hacer en mi poblado que se me acumulan nuevamente desdentado en el poblado más el paquete misterioso gratuito esta vez trae 10 millones de pescado 5 de madera 5 de pescado y 11 runas está costando sobrepasar las 1200 desdentado viene con 75 millones de madera me vienen fenomenal para acumular 113 tengo que aprovechar las búsquedas de desdentado en la isla melodía canción mortal hogar filo me da igual pero que sea de gratis estoy tan metido en la consecución de esos dragones que se me había olvidado que es caldrón ya es nivel 78 tras terminar el entrenamiento voy a poner a terror terrible a entrenar 4 a 100 minutos por 11 millones 200 mil también para que sean nivel 78 desdentado sorprende me 75 millones de veces y siguen sin aparecer los huevos magníficos de canción mortal ni de gar filo en la derecha de mi poblado hoy una hora 17 minutos le queda el roba huesos para ser nivel 46 y trabajo con látigo terror nocturno en búsqueda de recursos se ha movido esto un poquito a vale que es que en la derecha ya están los 120 millones de madera por haber quitado el bosque tarda más en quitarse las piedras y que me otorguen runas o todavía un día para desbloquear esa zona que no se me olvide recolectar otro paquete en extensión gratuito con 5 millones de madera un colectivo defensor una ruta 5 millones de pescados y 10 runas 1195 muy cerquita de las 1200 terror terribles nivel 78 y escaldrón también son mis dragones con mejor nivel ahora que aparece pesadilla monstruosa que es de 75 le suba 76 con 11 millones de madera y esas 5 horas 35 minutos al igual que dron que los dos van a la par a ver en las colecciones nada pero sí que no se me olvide de mandar a desdentado a isla melodía a por esos dos preciosos dragones canción mortal y garfilor todavía queda tiempo le mando con 90 runas de gratis hombre que todavía quedan 33 horas muy jugosas en las que puede pasar de todo imagínate que me sale uno de esos pedazos dragones la alegría va a ser inmensa y también es bueno mandarles a buscar a desdentado porque los 75 millones de madera o de pescado no los ganas en un momento eso es verdad y aquí te los están regalando en cada tres horas y pico ojo a roba huesos que es nivel 46 y alimento hasta el nivel 47 venga también hasta el 48 has visto en me me hay sitio para todos misión completa me llevo 25 runas gracias astrid los roba huesos no gozan de buena fama entre los dragones eso de llevar huesos encima da un poco de mal rollo no pasa nada bocón si fuera necesario tener buena fama y caer bien a todo el mundo mohoso nos habría abandonado hace años tienes razón bueno pues otra misión más que se acaba y roba huesos bruto al nivel 48 y otra misión que empiezo hipo mientras tú te dedicabas a ir por todas las islas del gran océano de odín a vidas y por haber el trono del jefe del salón de hidromiel se ha llenado de polvo bocón he estado muy ocupado explorado otros lugares entrenado dragones he visitado la costa son muchas cosas no podrás escabullirte siempre amigo esto forma parte de tu trabajo de tu nuevo trabajo lo entiendes no me gustan las reuniones de la aldea prefiero estar volando por ahí déjame en paz el trono del jefe mejor al salón de hidromiel hasta nivel 11 pues ya lo tengo hecho y me voy a llevar otras 50 runas siento que el trono del jefe sigue perteneciéndole a mi padre pero tendré que acostumbrarme por lo que veo misión completa sí señor 50 runas más has resuelto tu primera reunión de la aldea muy bien hipo tu padre dejó el listón muy alto pero lo has conseguido y un trono gigante también por algo lo llamaban estoy con el inmenso cacho culo puedo poner un cojín al menos me voy a hundir hasta el suelo no crees por lo que quieras pero el cojín te lo fabricas tú que es para tu culo pues en un momentito que creía que me iba a pasar de las 1200 runas estoy en 1270 esas misiones que de vez en cuando me olvido de hacer porque me meto tanto en el papel de evolucionar de subir de niveles a los dragones de conseguir dragones o incluso de subir edificios pues pasa lo que pasa voy con otra misión patapé un muerte susurrante puede ser complicado de tratar al igual que lo sería un huracán pasando por una armería llena de espadas afiladas me lo dices o me lo cuentas creo que los muertos susurrante tienen una mala reputación tal vez sea fuera buena idea prestarles algo más de atención no crees cuando el río suena a crear un muerto susurrante hasta el nivel 48 ya lo tengo hecho y ahora hay que conseguir que ese muerto susurrante coja un millón y medio de madera para llevarme otras 25 runas venga eso está hecho ya le tengo cogiendo madera muerta susurrante nivel 76 se actualizó la misión y me queda ahí ese millón y medio de madera poquito a poquito es poquito a poquito pero hay que conseguirlo y que te parece empezar otra misión pues venga que bocón está bocón astrid de que se siente siendo la novia del jefe de mema es genial bocón siempre nos apetece quedar pero en realidad no tenemos nunca tiempo porque será no todos tan bonito como parece entonces tengo una idea para ayudaros problemas de pareja algo mismo que yo ignóralos es mejor centrarse en el trabajo tú tienes pareja no pues entonces misión cuestión de tiempo parte 1 mejora la cubeta de pescado hasta el nivel 17 y también la leñera la recompensa van a ser 15 millones de pescado ves si te centras en el trabajo no tienes que preocuparte de tus problemas de pareja pues me llevo 15 millones de pescado o con tu consejo no me ha servido en absoluto para resolver mis problemas con hipo sólo ha servido para evitarlos listillo bueno al street a mí me ha funcionado siempre pero si estás soltero bocón es que yo no te enteras está soltero y te ha visto el casco que lleva con esos cacho cuantos los flipas bueno vale tienes razón pero tengo a mí eso no vale como pareja vale no lo sabía pues por aquí veo nueva subida de dragones de nivel como es pesadilla monstruosa nivel 76 y también groen que el nivel 76 se han ido de la manita a la academia y han vuelto juntos también trampeadores nivel 76 tifuman 57 este sería interesante subirle poco a poco de nivel bueno el leñador 8 horas 20 minutos de entrenamiento 16 millones y medio de manera tengo que dar para que llegue también al nivel 76 recojo madera del muerte susurrante vaya no estaba en lo cierto los muertes susurrantes se merecen la fama que tienen misión completa para llevarme otras 25 runas dime pata pez cómo definiría esta experiencia con el muerte susurrante en una palabra dolorosa madre mía lo de dolorosa que es mal suena muertes susurrantes nivel 76 a la cambiante también y por abajo tengo el teledraco que me gusta mucho 8 horas 55 minutos 17 millones 700 mil maderas para que entre en la academia y salga como un nivel 76 bueno termino de poner a trabajar a estos dragones porque tengo que abrir otro paquete misterioso y tengo que ver lo que hay en la alforja de desdentado que vienen 75 millones de madera pero bueno sigo sin ver los huevos de dragón y los estoy oliendo otra vez me quedan 26 horas para encontrarlos no está mal sigo yendo de gratis 3 horas 35 minutos a la isla melodía no de gratis es que tengo 1295 me gasto 90 para quedarme con 1200 de nuevo de gratis las 95 me lo gastaré más adelante paquete misterioso gratuito una runa 5 millones de madera 3 runas 10 millones de pescado 5 runas bueno pues 1.304 estoy aprovechando bien las runas ahora hay que gastarlas en búsquedas he vuelto a abrir las alforjas de estado me ha traído madera nuevamente 407 millones de madera 420 también de pescado voy a mandar sólo quedan 16 horas y esta vez sí que voy a lanzarme a la aventura de las 90 runas quiero tres alforjas a ver si suerte y viene dragón toca ver a los dragones que han subido de nivel como en este caso leñador nivel 76 poquito a poquito y las maderas están en la pobre está buscar pescado y también taladraco es nivel 76 aún así ojo que hay que gastar peces tengo 421 millones en la cubeta y hay que gastar madera 408 millones porque cuando vengan las tres alforjas de desdentado esto puede ser un caos a ver a quien manda entrenar 16 horas al gusano de fuego por un millón de madera y que suba el nivel 40 se me gustaría que estuviera titán también roba huesos otro día por 5 millones de madera y éste va a estar muy cerquita de ser titán también ya está aquí desdentado con las tres alforjas me la voy a jugar no he gastado peces ni madera y a ver qué traen esas tres alforjas en la primera a ver 75 millones de madera de momento caben en la segunda 75 millones de pescado voy a quedar aquí tiene que salir algo importante 35 runas recupero de las 90 gastadas oa qué lástima ojo que sólo caben 500 millones de recursos en cada cubeta que voy a hacer quitar más madera o hacer algo por aquí y es que no se a quieren poner a entrenar tampoco madre mía se va a acumular ya tengo los 500 millones de pescado lleno he perdido algún milloncito de pescado ya quitar por 240 millones un soto y ahora con madera que hago con esa maderita que no la quiero perder abro el paquete misterioso gratuito 3 runas 5 millones de madera 5 de pescado 10 de madera ya pierdo aquí 3 y un colectible defensor pues al final he perdido 3 millones de madera también hay que buscar donde quitar esa madera a ver esta zona hombre campo de freija no puedo desbloquear y empezar a construir por 499 millones sólo me he quedado con uno eso sí hay que esperar siete días pues no me había dado cuenta que esto lo tenía así si no lo hubiera hecho antes alma cándida bueno lo interesante es que he hecho esta y otra nueva zona para desbloquear y colocar edificios y dragones pues de momento aquí lo voy a dejar espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie que aquí seguimos jugando investigando dragones el resurgir de nueva hasta luego hasta luego y 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